Ya tenemos lo que es iOS 16, lo que es la primera beta pública y aquí te voy a enseñar a cómo la puedes instalar en lo que es tu dispositivo. Recuerda que solamente la vas a poder instalar en tu dispositivo si tienes un iPhone 8 para arriba, un iPhone X, XS, un iPhone 11, 12, 13, 13 Pro Max, el iPhone SE de tercera generación, incluso el iPhone SE de segunda generación. Pueden probar lo que son estas versiones de iOS 16 y así es que bueno, no vamos a hacer el cuento largo. Si te interesa probar lo que es esta versión de iOS 16 en la primera beta pública, pues bueno, puedes hacerlo, pero te recomiendo que obviamente estés de acuerdo en que algunas aplicaciones te pueden fallar. Más fallan lo que son las aplicaciones de banco que algunas veces se cierran o no indican sesión correctamente. Así es que piénsalo dos veces y es tu único dispositivo que tienes si quieres probar esta versión de iOS. Así es que bueno, no podemos culpar todavía esas aplicaciones porque pues está en una fase de prueba en la cual ellos también deben ir actualizando las aplicaciones para que sean 100% compatibles con este nuevo sistema operativo. Así es que bueno, en este caso vamos a dirigirnos a lo que es la página. Aquí tenemos lo que es Safari. Vamos a dirigirnos a lo que es esta página que te dejo en lo que es la descripción de este video en el cual nos aparece lo que es Apple. El programa de Apple que nos va a decir que iniciemos sesión para que podamos probar lo que son estas betas públicas. ¿Cómo iniciamos sesión? Pues bueno, simplemente le damos aquí en donde dice Sign Up y nos va a decir que iniciemos con nuestro ID, por supuesto, nuestro Apple ID. Aquí nos pide reconocimiento facial, le damos permiso, va a iniciar sesión correctamente y ahora nos va a decir que registremos nuestro dispositivo. Aquí está el enroll del dispositivo para que podamos descargar el perfil y una vez podamos actualizar. Lo mismo nos sale en la computadora y primero que nada nos dice que debemos de realizar una copia de seguridad, siempre importantísimo. En cualquier lugar te van a recomendar que realices una copia de seguridad puesto que si no te gusta algo puedes bajar iOS 15 sin ningún problema y no perdiendo ningún dato de los que tenías. Así es que bueno, primero que nada haz tu copia de seguridad ya sea que la guardes en iCloud o que la hagas directamente en iTunes desde tu computadora. Así es que bueno, continuamos con esto. Una vez que tengamos ya hecha nuestra copia de seguridad podemos seguir a lo que es el segundo paso que nos dice descargar el perfil. Este es un perfil oficial que nos brinda lo que es Apple, aquí le damos permitir, nos dice que el perfil se ha descargado correctamente y por supuesto nos vamos a ir directamente ya a lo que es la configuración de nuestro dispositivo. Y aquí podemos ver en la parte de arriba que dice tenemos un perfil descargado. Con este perfil, pues bueno, le das en lo que es instalar, te va a pedir el código de seguridad y con esto le vamos a dar aquí en arriba en lo que es instalar, quedaría instalado nuestro dispositivo. Aquí no le voy a dar que se reinicie puesto que se cortaría lo que es la captura de pantalla y no queremos eso. Así es que bueno, tú sí dale reiniciar tu dispositivo. Una vez que prenda lo que es nuestro dispositivo, ahora sí nos va a prender todo normal. Todavía seguimos en iOS 15, si es que no te preocupes. Nos dirigimos rápidamente a lo que es configuración nuevamente. Vamos a lo que es general y aquí le vamos a dar en donde dice actualización del software. Obviamente aquí te va a estar saliendo lo que es la descarga de lo que es iOS 16 que aproximadamente te va a pesar dependiendo del dispositivo de 3, 4, 5 gigas y cacho dependiendo de tu dispositivo. Obviamente si tienes un iPhone 13 es de los dispositivos que más pesa lo que es esta beta pública. Si tienes un iPhone 8 no va a pesar lo mismo que lo que pesa en un iPhone 13, un iPhone 12, un iPhone 11. Así es que valóralo. Entonces ya con esto podremos descargar e instalar y empezar a probar lo que son estas nuevas funciones. Y tú me vas a decir, oye pero por qué a ti no te sale lo que es esta actualización. Pues bueno, yo estoy probando lo que es iOS 16. Como te puedes dar cuenta aquí ya dice que tenemos iOS 16. Y estoy probando lo que es esta beta siendo desarrollador. Si tú tienes también instalado este perfil y esta actualización de iOS 16 siendo desarrollador no vas a poder subir a lo que es la beta pública porque no se puede. ¿Cómo le puedes hacer si tú dices, bueno yo ya me quiero pasar a lo que es la beta pública? Pues bueno, tendrías que restaurar tu dispositivo iOS 15, una versión oficial obviamente tendrías que bajar iOS 15.5 me parece que es la versión oficial. Con esto ya restauraría lo que es este sistema operativo y tendrías que hacer este proceso que te dije aquí. Nuevamente iniciar en lo que es la beta de Apple, descargar lo que es el perfil y con esto ya te estaría saliendo lo que es la beta pública. Así es que bueno, yo te recomiendo que pruebes las dos que quieras siempre y cuando ya sabes que se recomienda que no sea tu dispositivo principal puesto que ya te lo mencioné anteriormente que puede llegar a fallar algunas aplicaciones. Pero si te gusta el riesgo, te gusta probar así como a mí también, pues bueno, dale, actualízale sin miedo y recuerda suscribirte al canal obviamente, seguirme por redes sociales. Nos vemos hasta la próxima, bye bye.